La esclerosis múltiple se diagnostica en personas de 25 a 30 años. La esclerosis es una enfermedad que es diferente en cada persona. Actúa de diferente forma en cada uno de nosotros y por eso lo llaman la enfermedad de las mil caras. Por lo tanto necesitamos que se investigue y que se ponga fin a la esclerosis. La ruta 45 se une al reto 45. Los fondos que se recauden irán a dos proyectos diferentes. Un 50% para la investigación de la enfermedad. Y el otro 50% irá al programa Jóvenes Activos con Esclerosis Múltiple. ¿Te unirás al reto? Que no te pare la esclerosis múltiple. Que no te pare la esclerosis. Que no te pare la esclerosis. Que no te pare la esclerosis. Desde San Ciencio, en Pontevedra, en las Rías Baixas. Que no te pare la esclerosis. Desde Zambia, que no te pare la esclerosis. Desde Cataluña. Que no te pare la esclerosis. De Ibarthic, esclerosis A, es la vida austopolitan. Desde Galicia, que no te pare la esclerosis. Desde London, no te pare la esclerosis. Desde Barcelona, que la esclerosis no te hagan. Desde Italia, que no te pare la esclerosis. Austonislav, que no te pare la esclerosis. Tengo que recordar desde París. Que no te pare la esclerosis. Spolsky, falche escleroso. From Indonesia, don't let esclerosis stop you. From India, don't let esclerosis stop you. Not to talk via esclerosis. No, 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 no Gracias por ver el video.